Bienvenidos a todos ustedes Y ahora vamos a poder tomar sus cabones Algo hay que ver a los que ya quieren Todos te quieren, que no quieres más que a nadie Que sos familia, que no se jugó en lugar y te Dile que no os tiene ya, tú no podrás vivir Lo que por mí nunca llegaste a sentir Yo busco con tu vuelo y de esa ternura La felicidad y el amor y la locura En tu piel y en mi mente solamente puedo ver La voz en rueda se busca en tu piel Y tu amor se entrega a mi hija de de fiel Con ella Con ella Anda decir, let me get home De viscidernos y un amor Sin ella Que ella que espera Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Yo te estendré, tengo problemas para siempre Sigo para siempre y yo me quedo aquí Y en tus ojos vueltas en esta terriba La gracia de aquí y el amor y la locura Y en este solo te vuelvo a ver La voz en la puerta de tus pies a tu piel Como la voz en el rey que a mi hija se vea fiel Por ella Hasta decirle te quiero Tú debes tener un poco muerto sin ella Ella te espera Y tú me quedo aquí Hasta decirle te quiero Y en tus ojos vueltas en esta terriba Contigo vueltas en esta terriba Y yo me quedo aquí Y en tus ojos vueltas en esta terriba